Saludos amigos, estamos en la laguna de Grigri, donde vemos donde están todos los botes fondeados, vemos la oficina cerrada, ustedes saben que tenemos ya una alerta de huracán en el Caribe y han caído muchas lluvias aquí en Río San Juan, pero vamos a conocer más con el señor Benito, quien es de la asociación del sindicato de boteros de Río San Juan, que nos va a decir más con relación a esto. Díganos Benito, ¿cómo está todo? Bueno, hasta ahora tú puedes ver, está todo en calma, estamos suspendidos de labor en este día, debido al acercamiento del huracán Isaac, que ya está asustando supuestamente Puerto Rico y esperamos que, según los informes de meteorología, ya a partir de la madrugada de hoy, comenzará a sentirse aquí también en el país, pero más a la parte sur, que en esta zona norte. Ok, ¿por cuántos días, o sea, quiénes son las personas que le dicen a ustedes que tienen ya que anclar? Aquí un ejemplo. Bueno, eso ya está, pues los organismos de seguridad ya se hizo un llamado, que todas las embarcaciones en todo el país deben hacer impuestos. Y particularmente a eso también la marina nos controla los botes aquí, o sea, cuando hay aviso, la marina no avisa y también Politude estuvo aquí hoy y dejó también la orden de que los botes estaban parados hasta segunda hora. Ok, segunda hora. Entonces, ¿cuántos días, por cuántos días tienen este...? Bueno, no sabemos exactamente, pero dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos del huracán, estaremos parados. Si en caso sigue el peligro atente, pues yo supongo que van a seguir parados los botes. De lo contrario, si no ofrece gran peligro, entonces ya el organismo de seguridad se encargará de dar de nuevo apertura para que entonces se siga trabajando, si no hay ningún tipo de peligro. Bueno, muchas gracias, Benito. Y nada, esperemos que todo pase bien. Y ya, señores, sabiendo, seguimos dando cobertura con relación a esta tormenta ISAC que tendrá a pasar principalmente por la zona sur de la República Dominicana, Javier Ferrer desde la Laguna del Gris.